Entonces tú puedes hacer tamales Si o no Estoy ayudando a mamá Papá no estorba Dobla ahora Chulito Ah no, así no mucho Va a hacer una bola Ponlo aquí Así volteado Lo hiciste mal? Tú No, lo hizo mal la masa, le digo a mamá Ya, ahora, ya, ahora, ya, ya no pones muy lebra Ya Eso, doblado Ay, Dios mío Vení Ay, Dios mío Acá Así no, así no verá Así, así es tanto no verá Así, así Oye, ahí no esparvas Chulito agarra así No, no no me la No, no tengo No, no me la No, no me la No te lees No, no me la No, no me la